Con la voluntad del señor y con el aprecio de mi gente querida Aquí estamos Así se canta, así se goza, así bailamos sin señor Pura janana, pura janana Ya vaya Haku, haku, nishawangki, mayyaman, takusawangki, no kata, sabay, tarikuspa Haku, haku, nishawangki, mayyaman, takusawangki, no kata, sabay, tarikuspa Haku, haku, nishawangki, mayyaman, takusawangki, no kata, sabay, tarikuspa Haku, haku, nishawangki, mayyaman, takusawangki, mayyaman, takusawangki, no kata, sabay, tarikuspa Haku, haku, nishawangki, mayyaman, takusawangki, no kata, sabay, tarikuspa Haku, haku, nishawangki, mayyaman, takusawangki, no kata, sabay, tarikuspa Haku, haku, nishawangki, mayyaman, takusawangki, mayyaman, takusawangki, mayyaman, takusawangki, no kata, sabay, tarikuspa Haku, 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 nishawangki, mayyaman, takusawangki, 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 mayyaman, takus Ancha te cuento esta rubanque, tu comprometido y ni vas pa' Parlazanca y tu ni vas pa' Y si no pa' paso serazca Comprometido y ni vas pa' Parlazanca y tu ni vas pa' Y man pa' paso serazca Ajina n'inco bonita, político con ajinas Parlazanco, pesco un carco, ya panjari, ya sin acancu Ajina n'inco bonita, político con ajinas Parlazanco, pesco un carco, ya panjari, ya sin acancu No has con arripo cusah, manayas cuti musakchuk Kaype chacalatukuripu No has con arripo cusah, manayas cuti musakchuk Kaype chacalatukuripu Tomás y Copertino Lipa En el cielo están Para mis grandes amigos Gabriel Mamani Loé Carrizales Jaime Carrizales Eso Esa muestecita Señora Celia Rosquipa Javier Quiste Hey, hey, hey Así se hace Ángeles con ti Sí, sí Sí, 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 sí Mucho Yeah, yeah I I I I Gracias.